Bueno, continuamos con charlas de café y estamos ahora desde la confitería La Perla que muy amablemente nos brinda este espacio hermoso para hacer nuestras entrevistas. Estamos acá en este patio muy lindo con un aire hermoso que nos está regalando Abril. Tenemos ahora una invitada que yo tenía muchas ganas de tener, a una mujer que hemos tenido en charlas de café en sus diferentes roles. Y que ahora la invitamos en calidad de escritora porque ha presentado su primer libro que es una novela hermosísima que me regaló hace algunas semanas y que yo ya leí que es Los Álamos juraron reencontrarnos y estamos hablando de María Virginia Górico Echea que pronto va a presentar este libro en el Murasi pero que ha decidido y ha elegido charlas de café para una exclusiva previa a la presentación, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlita? Hola, Marita. Hola a toda tu gente linda que está del otro lado. Sí, la verdad que es cierto lo que vos decís. Nos hemos ido encontrando a través de varios roles y de distintos momentos de la vida y creo que se generan esos vínculos genuinos, esos vínculos de afecto, de respeto. Así que para mí es un placer estar hoy acá con vos, con Marita. Me encanta, me encanta. Y te acompañamos un poco en el detrás de escena y también en los últimos pasos de este libro cuando vos ya hiciste público que estaba pronto a salir y estábamos todos ansiosos, ¿no? Somos vecinas en Claroromecola y decíamos, Virgi, tenés el libro, podemos pasar. ¿Cuándo hacemos la nota? Estamos desde diciembre persiguiéndola por esto. Y bueno, finalmente salió. Aquí está. Primero contame cuáles son tus sensaciones ante esto, digamos, de consolidar un sueño que tiene muchísimos años por detrás, muchas idas y vueltas. Ahora vamos a desandar un poco ese camino. Pero verlo ya, tenerlo como un objeto hecho realidad, ¿qué te provoca? Y fue una emoción muy grande cuando unos amigos, Mónica y Miguel, que ellos están en Claroromecola, yo les comento que ya estaba, que en la editorial me avisaron que las cajas estaban listas. Entonces yo estaba con ellos cuando me llaman y me dicen, nosotros viajamos la semana que viene a Buenos Aires, así que te los traemos en mano. Que fueron hasta la editorial, los buscaron y me los trajeron. Y cuando llegó a mi casa, me acuerdo que después la tuve que llamar a Mónica para darle las gracias por lo que había hecho, porque no le dije ni gracias ni buenas noches. La emoción, claro, quedé shockeada. Quedé shockeada y además no podía dejar de llorar, porque cuando abrí la primera caja y los vi, era como una emoción tan grande, pero tan grande. Las chicas, otras amigas escritoras con las que hemos generado un vínculo hermoso y que además estábamos conectadas online, siguiéndonos en todo el proceso y apoyándonos. Todas me decían lo mismo, cuando llegue Virginia, no sabés lo que vas a sentir. Cuando llegue Virginia, no sabés lo que vas a sentir. De un hijo, creo, totalmente distinto, porque quienes hemos parido hijos es esa espera de todo el tiempo, después hasta el dolor para poder tenerlos en brazos. En el caso de esto, es algo que uno disfruta absolutamente de todo el proceso, de todo el proceso, que son procesos largos, son procesos de mucho trabajo, de mucho esfuerzo personal y de todos los que te rodean. Porque tu madre, por ejemplo, también, es una de las personas que durante todo el tiempo yo iba contando algo de que estaba la prueba de galera y era una de las personas que me mandaba un WhatsApp y me decía, Virgi, ¿cómo vas? ¿Va todo bien? ¿Cuánto falta? ¿Estás contenta? ¿Qué sentís? Y esas pequeñas cosas suman muchísimo y son las que te hacen, porque después cuando llega esto, está todo ese cúmulo de todo, no solo vos, sino toda esa gente que durante todo el proceso, que hasta querías tirarlo a veces por la cabeza, porque decís, no, hay un momento, a mí me pasó en la prueba de galera, que estaba una noche corrigiendo y dije, no puede ser que la prueba de galera sea algo tan intenso. Yo creí y les decía a los de la editorial, cuando me mandaron el ejemplar de prueba, yo dije, ay, qué bueno, me lo mandan para alimentar mi ego. ¿Qué para alimentar mi ego? Los errores que te saltan en una prueba de galera son terribles, porque donde vos lo ves acá es totalmente distinto a la computadora, totalmente distinto. Y una noche yo estaba re angustiada y era casi la madrugada. Y conectado estaba un primo, que también es colega y es escritor, como es Gabriel Sode, y Gabriel, le digo, ay, Gabriel, llorando casi, no, lo dejo, me parece que no llego al final. Cuando ya estabas en la instancia final. Claro, sí, sí, y Gabriel, desde su casa, que vive muy lejos de la mía, me dice, ¿tenés un café? ¿tenés para un café? Y era la madrugada. Le digo, sí, bueno, dame 15 minutos y estoy en tu casa. Y se quedó casi toda la noche leyéndomelo, me leía, me leía en voz alta, y dale, Virginia, vamos, dale, lo tenés que terminar. Qué importante esos gestos. Esos gestos valen muchísimo, porque quien hace eso, lo hace solo desde el único lugar que se puede hacer, desde el amor, desde el corazón. Entonces, cuando uno llega a esto y llega con un proceso, por ejemplo, la tapa, la esposa de un amigo, de un correligionario, me dice que yo no la conocía casi, me dice, Virginia, me dejás, yo además de arquitecta soy artista plástica, me dejás que, para mí sería maravilloso ilustrarte la tapa. Y yo no la conocía, yo soy una artista plástica bahiense, pero se ofreció desde el corazón. Quería ser parte. Quería ser parte. Y después me contó que ella en su infancia tenía, ella le había sacudido el nombre, porque ella con su papá tenía una historia muy fuerte con los álamos del valle. Entonces, era la persona que tenía que ilustrar la tapa. Era parte de la historia. Se dan esas cosas maravillosas. Virgi, yo terminé de leer este libro hace muy poquito, y para mí este libro, si tuviese que hacer un solo comentario, tiene eso que hacen, para mí, en lo personal, a los libros inolvidables, que es que la historia me resultó totalmente verídica. Yo le puse cara a los personajes y quisiera seguir sabiendo de ellos. Inclusive, se los decía a Virginia, antes de comenzar la nota, para mí la protagonista tiene su cara. Tal vez porque yo la conozco, tal vez porque muchos datos me resultaron muy familiares. Hasta me imaginé a personajes que tienen nombres similares a personajes de desarrollos en la novela, yo les puse cara también de gente que conozco. Bueno, esa fue mi historia, la que yo me quise hacer con este libro. Pero contame cómo nace esta historia, que fue mutando, porque no era novela en sus inicios. ¿Cómo y cuándo nace? Mirá, esto nace hace alrededor de ocho años. Yo escribía y solía publicar en el suplemento culturales de La Voz del Pueblo, que era el diario donde yo trabajé durante más de 20 años. Y yo en el culturales, con un seudónimo, como María Cortés, publicaba relatos. Relatos cortos, y eso sí, generalmente eran autobiográficos. Por ahí no míos, pero sí de la historia de una amiga. Me lo contó una amiga, el famoso me lo contó una amiga. Bueno, pero eran relatos cortos. Siempre eso fue lo que escribí. Un día lo que surge como un relato, que para mí iba a ser lo mismo, surge la inspiración, surge, bueno, y me pongo a escribirlo, y seguí escribiendo sin darme cuenta. Entonces, en un momento dado, dije, no, esto ya no es un relato, esto pasa de un cuento, de un relato. Cuando lo volví a releer, porque había escrito, me quedé una noche, dos noches, escribiendo casi sin dormir, porque pasa eso. Es como que... Es un vicio el momento de inspiración. Sí, la producción artística, a veces la gente dice, ah, bueno, o con mi hija pasa que a veces me dice, mamá, cuando uno dice, ¿vos qué haces? ¿De qué vivís? Bailo. No, pero ¿de qué vivís? Bailo, bailo. Porque para bailar yo tengo que estudiar, tengo que trabajar y tengo que dedicar horas para que después la performance sea 30 segundos. Con esto pasa lo mismo. Es decir, como quien pinta. Vos por ahí tenés otro trabajo y te quedaste una noche sin dormir porque no podés dejar de escribir. Y eso pasa. Y bueno, y así empezó. Y yo dije, bueno, era como casi tres capítulos, porque donde empecé a ver como que las acciones empezaban y terminaban y eran como capítulos. Pero dije, bueno, a los periodistas la facultad no nos prepara para escribir novela. Aprendemos texto narrativo, sí, pero es un género de los géneros mayores. La novela tiene toda una red y una organización que es totalmente distinta al resto. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, la paré. Dije, porque si esto está tomando otro color, tenemos que aprender de qué se trata. Y hice durante, en ese momento, online, con una escritora española, Clara Tiscar, un curso de cómo escribir novela. Que lo que me dio fueron herramientas para la organización de la estructura de la novela. Y después fue, yo trabajaba, estaba criando mis hijas, así que había tiempo que la dejaba. La retomé con fuerza, hará dos años, que fue cuando finalmente la termino. Cuando le pongo un fin, que después no fue el fin, pero cuando le puse lo que yo creía un final. Y así se fue dando. Es decir, gracias a esas herramientas que me brindaron, yo pude, al menos, poder decir cómo armo una novela. La novela tiene algo que a mí me fascina, que es el andamiaje del proceso de investigación. Claro. El proceso de investigación. Esto está situado en una época que tiene muchos datos también políticos y demás, y tiene que tener veracidad. Exactamente. Porque yo digo, vos podés escribir una línea sobre una época, pero esa línea, si vos le pusiste algo histórico, tiene que ser exacta. Después el resto sí es tu imaginación. Hablemos un poco de la trama, hablemos un poco de los protagonistas de Ema y de Miguel, con los que yo hubiese tenido ganas de charlar por momentos. Yo los quería, de alguna manera, entrevistar a ellos si me hubiese dejado. Pero bueno, presentámelos vos, presentáselos a la gente. Bueno, Ema y Miguel son dos personas que cuando empieza la novela tienen ya más de 50 años y recorren su historia hacia adelante y hacia atrás, y ahí es donde aparece todo lo histórico que vos mencionabas. En el pasado de ellos, todo lo que fue la militancia universitaria, en una época que a mi generación, yo tengo 55 años, nos marcó fuertemente y nos marcó la vida y las utopías como fue el volver a la democracia. Creo que, siempre digo que en la época en la que volvimos a la democracia y éramos adolescentes, jóvenes, es decir, no solo militábamos en un partido político, salimos a militar la vida. Eran tantas las ganas que teníamos de saber, de vivir, de sentir esa libertad, porque habíamos transcurrido hasta, aunque viviésemos en tres arroyos, y parecía que no pasaba nada, era mentira, eso era una pátina social, pero en realidad teníamos hasta libros que nos habían prohibido de historia, pequeñas cosas, no podíamos salir si no salíamos con el documento porque teníamos miedo, es decir, había pequeñas cosas, y después, con los años, nos fuimos enterando que acá también habían arrancado de su casa jóvenes, se habían llevado secuestrados a padres, y nos fuimos enterando en el transcurso del tiempo, es decir, a Tres Arroyos le pasó lo mismo que al resto del país, no somos una isla exclusiva. Entonces, bueno, la novela lo que intenta reflejar son esas utopías de los 80, porque estábamos llenos de utopías, estábamos llenos de sueños, porque soñábamos con esa Argentina maravillosa que sabía que sabíamos que nos merecíamos. Entonces, había que salir a militar en lo que fuera, en lo que sintiéramos, pero había que salir a militar. Yo quiero invitarte, la verdad que quiero seguir hablando con vos, pero voy a hacer una pequeña tanda publicitaria, si te parece, porque si no se nos va el programa, y tenemos que... Así que te invito a que te quedes con nosotros un ratito más. Nosotros desde aquí, desde Confitería La Perla, junto a María Virginia Oicochea, que está teniendo la amabilidad de traernos su libro, poquitos días antes de su presentación oficial en el Museo Mulassi, vamos a una pequeña tanda publicitaria, y por supuesto, como lo decimos desde el comienzo del mes, estamos haciendo de alguna manera honor a los emprendedores en el mes en el que se conmemora el Día Mundial del Emprendimiento para poner en valor el aporte que este rubro, que está cada vez más en auge, hace a la economía global. Así que nosotros seguimos recomendando a los emprendedores que nos acompañan en charlas de café, y en este caso les voy a recomendar a Verónica Martínez, que es, bueno, manicura y extensionista profesional de pestañas, que llegó desde Bahía Blanca y hace muy poquito decidió formarse en nuestro centro profesional, de formación profesional, y que hace unos trabajos fantásticos. Así que si vos estás pensando en hacerte las manos, en por qué no darle una renovación a tu mirada a través de extensiones de pestañas, yo te recomiendo que te acerques a Verónica Martínez. Bueno, continuamos con charlas de café desde Confitería de la Perla, que muy amablemente nos brinda este espacio. Para quienes se estén sumando a la pantalla, en este momento estamos charlando con María Virginia Goycoechea, que está presentando su primer libro, su primera novela, Los Álamos Juraron Reencontrarnos, y que la va a estar presentando próximamente en el Museo Mulasi, pero antes, por supuesto, pasa por charlas de café. Bueno, gracias de nuevo, Virginia. Hablamos un poquito de la trama, de los protagonistas, de que está situado en un hábito de mucha militancia, de que en ese sentido, por supuesto, tiene mucho que ver con vos y con tu historia, pero sobre todo acá hay una historia de amor, ¿no? Una historia de amor y desencuentro, una historia de pasión, una historia que trasciende las diferentes épocas de la vida de los protagonistas. Y quiero preguntarte cómo pensaste vos, cómo sentiste vos a estos protagonistas y a esta historia tan peculiar, desde lo que son tus convicciones, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el feminismo, con las cosas que hoy se discuten, y con la forma que están tomando los vínculos y cómo conseguimos los vínculos hoy, respecto a la época en la que los protagonistas iniciaban este vínculo, ¿no? En el que estábamos muy lejos de algunas luchas que tenemos. Sí, estábamos lejos, pero igual la lucha existía. Pensemos que la ley de Cupo es del año 86, 87. Nosotros que militábamos en política, las mujeres que militábamos en política, tuvimos una lucha, yo digo, que fue la que abrió el camino. Porque en realidad, si hoy se puede marchar con toda la libertad, si hoy podemos gritar en una plaza lo que queremos, es porque en los 80 hubo un grupo de loquitas que gritábamos cuando éramos cinco, y que decíamos, y que militábamos, y que decíamos que la mujer... Y que luchábamos porque la mujer tenía que tener su espacio. Pero yo soy una convencida de algo que nos dijo una vez Florentina Gómez Miranda. La ley de Cupo fue una excusa. Yo no creo, no soy partidaria, ni de las leyes de Cupo ni de paridad. Creo que la mujer tiene que luchar por su lugar. Tiene que luchar con... En ese momento, en los 80 fue necesario, porque realmente no había forma de que, por más preparada que estuviese la mujer en ese momento, nos dejaran ingresar en la vida, en los estamentos políticos, y en todos los estamentos políticos de estudio, universitarios, en los centros de estudiantes. Eran inminentemente masculinos. Pero, entonces, al existir esa ley de Cupo, se vieron obligados, como decían en esa época, los distintos espacios. ¡Oh, a ver a quién le cae la mujer! Porque era como casi un castigo el que tenía que poner en las listas una mujer. Y estaba el dicho ese... ¡Uy, a ver a quién le cae la mujer! Era un horror. A quien le jode, ¿no? Claro. Pero... Fuimos demostrando. Claro, ese camino del Cupo lo abrieron esas primeras mujeres, pero después había que sostenerlo y consolidarlo. Y ahí venía la lucha en serio. Ahí vino la lucha de ponernos a pensar qué queremos y hacia dónde vamos. ¿Queremos seguir solo porque tenemos un Cupo? ¿O queremos ocupar más lugares porque nos preparamos para? Porque somos pares porque nos sentimos pares. Yo soy par porque me siento par. No hay manera para mí de ser par si nos sentís. Y en eso tenemos mucho que hacer todavía. Y ahí está la capacitación, la formación y la lucha que no termina. Yo por eso a veces discuto mucho este tema de cuando se quieren, determinados grupos, imponerse desde... Porque soy esto, me tienen que dar esto. Yo no soy de esa idea. Yo soy esto y me tengo que abrir camino. ¿Para qué? No importe lo que sea, sino mi capacidad. Y ese es el camino que abrió el Cupo. Evidentemente a veces uno mira para atrás y decís cuánto nos falta. Porque si el Cupo, la ley de Cupo es de 1987 aproximadamente, hoy estamos en el 2021, el camino recorrido es largo y de luchas permanentes. Y sin embargo, yo no sé si hemos avanzado un paso. Pero ya ahora la responsabilidad en lo que tiene que ver con las mujeres no es del hombre, es de las mujeres. Porque a veces, y lamentablemente, la mayor adversaria que tiene una mujer es otra mujer, no un hombre. Entonces, esos son los conceptos que a veces tenemos que revertir porque la palabra sororidad es maravillosa, pero hay que saber aplicarla y vivirla. Y un poco a Emma la atraviesa todo eso. La atraviesa esa contradicción, que por un lado está en determinados lugares porque le corresponde, pero por otro lado lucha en su vida personal y en su vida militante por hacerse, ganarse un lugar por ella misma. Y Emma es una mujer que no vaciló en ir por sus convicciones, ¿no? Y en llevarse puesto al que se cruzó en algún punto, pero en ese camino se guardó una fragilidad para ella, que tuvo un alto costo emocional. Sí, y yo creo que para mí hay un valor que tiene en Los Álamos, que ese sí te puedo decir que porque así lo vivo en mi vida, que es el valor de la amistad. Es decir, Emma y Miguel, los dos son personas, pero eso también, Marita también seguro va a coincidir conmigo, en los 80 el valor de la amistad era muy grande. El valor de la camaradería, claro, no había esa agresión del anonimato, de somos amigos a través de una red y por eso te puedo decir que de todo, yo era tu amigo. Te venía a decir de frente, bueno, acá sucede mucho, ¿no? Los amigos de Emma la cuestionan en algún momento, ¿por qué te exponés? ¿por qué vas? Otra vez lo mismo. No, le falta que le dijera, pero vos sos o te haces... Totalmente. Y así todo igual la acompañaba. Siempre, 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 yo creo, y sigue siendo así. Entonces creo que la historia de Emma y Miguel, vos decís por ahí, le pones caras conocidas y me encanta que digas eso, porque en realidad creo que la historia de Emma y Miguel es una historia sin tiempo y es una historia de amor en la que todos podemos vivirla y todos por ahí de alguna manera la vivimos. Otra vez un colega me dice, para mí no son álamos, son pinos. Y le digo, qué bueno que me digas que para vos son pinos. Para mí es decir, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que... Por eso te sentís identificación, porque en realidad tiene que ver con tu propia historia o con una historia que por ahí sabes de tu madre o de alguna de tus amigas. Porque en realidad las historias de amor, por más que nos hagamos las fuertes, nos atraviesan absolutamente y visceralmente a todas. Están para reencontrarnos y hacernos amigar de alguna manera con nuestra vulnerabilidad. Virgi, tenemos que despedirnos nosotros, pero no sin antes decirle a la gente que si quieren saber más, primero que si quieren poder comprar el libro lo pueden hacer ya en los 7 Locos. En el Museo Mola, sí. Y segundo que este miércoles vas a estar haciendo allí la presentación oficial y que la gente pueda ir, por supuesto, con todos los protocolos que están en marcha y que bueno, que reservarse un espacio sobre todo porque hay una capacidad. Por supuesto. Sí, a eso los invito. Y también eso es con amigos, porque lo hago con amigos. En el conversatorio va a ser con Adolfo Olivera, que es alguien con quien yo he compartido el periodismo desde los inicios en la vieja redacción acá de Colón, cuando estaba el diario acá en Colón. Así que tenemos años juntos de toda la vida compartidos. Y después la voz de Carlos Martínez, que me va a acompañar, que él va a cantar, para quienes saben lo que canta Carlos, Carlos en especial, y porque yo se lo pedí, temas que tienen que ver con Los Álamos, pero que no son del repertorio de Carlos. Así que son totalmente distintos en género y repertorio a lo que están acostumbrados a escuchar a Carlos. Y sin embargo, él lo hizo. Se enseña que nos vamos, nos vamos. Hora, hora, hora. 19.30 en el Museo Mulassi, el miércoles 14. Y bueno, y ojalá se animen a reencontrarse en Los Álamos. Muy bien. Muchísimas gracias, Virgí, por pasar por aquí. No, muchísimas gracias a vos. Así me despido con este libro que recomiendo, y se pueden acercar el miércoles entonces allí a presenciar la presentación oficial. Me quedo sin tiempo, pero por favor, antes de despedirnos, cuidémonos. Ahora, más que nunca, es momento de cuidarnos entre todos. Así que los despido, pero los invito a reencontrarnos en la próxima edición de Charlas de Café.